Muy buenos días queridos amigos, soy la ingeniera Susan Cisalema de Corporación Cartográfica. El día de hoy en este bello quito vamos a hacer un levantamiento topográfico georreferenciado control. Les voy a explicar el proceso. Vamos, síganme porque les voy a indicar el terreno. Este es un terreno ubicado en el sector de Checa. Es un poco especial este terreno porque tiene muchísima pendiente. Entonces hemos utilizado dos metodologías. La primera metodología fue hacer la toma de puntos GPS de control e hicimos también una programación para hacer la medición del terreno con dron. Bueno, entonces, conozcamos este terreno. Un poco peculiar este terreno. Es una propiedad de la familia Rojas y tiene un grado de pendiente bastante pronunciada. Es un terreno de aproximadamente 1.5 hectáreas. Bueno, no sé si le pueden ver. Empieza el lindero de esta propiedad, justamente donde está mi mano y recorremos para allá hasta la ribera del río. En este momento vamos a hacer la toma de la fotografía aérea. Previamente hemos hecho una planificación de la toma del vuelo, donde hemos visto el área y las líneas de vuelo que va a recorrer el dron, sí. Y también hemos tomado puntos GPS de control para poder hacer una corrección a las fotografías de aéreas que tomamos. Entonces, como les indicaba, ya dejamos puntos de control a lo largo de toda la propiedad. Hemos tomado a este lado y al otro lado también. Y con esto, después de un post-procesamiento que se hace la fotografía aérea, vamos a tener una ortofoto que se llama, que básicamente es una fotografía corregida. Luego vamos a tener ya el plano, justamente porque nos ha pedido el municipio de Quito, la ribera del río, para poder determinar en un trámite que se llama borde superior de quebrada o borde de accidente y geográfico. Entonces, el día de hoy, para esta toma de fotografía, está espectacular. Nos está acompañando súper bien. Aquí se va a incumplir. Ya tenemos hecho el plan de vuelo. Y vamos ya a llegar al terreno y proceder a volar. Eso es, queridos amigos. Nosotros somos Corporación Cartográfica. Yo soy de ingeniera Susan Fisalema Torres. Como empresa, somos especialistas en realizar levantamientos topográficos georeferenciados. Yo soy ingeniera geógrafa de profesión y en mi equipo hay ingenieros geógrafos de profesión. Estoy registrada en el Instituto Geográfico Militar como geógrafa para poder realizar topografía y cartografía a nivel nacional. Estamos a las órdenes. Realizamos este tipo de mediciones de terreno a nivel nacional. Costa, Sierra, Oriente. En cualquier lugar, estamos siempre para servirles, para hacer los trámites también municipales, borde superior de quebrada, cualquier trámite, fraccionamiento de terreno. Si ustedes tienen una propiedad y desean dividirla, estamos aquí a las órdenes. Somos especialistas. Tenemos 17 años sirviéndoles. Y para mí, siempre es un placer y un honor poder servirles. También hacemos otro tipo de trabajos en el área de arquitectura, de ingeniería, diseño de viviendas nuevas, construcción, propiedad horizontal para que ustedes puedan obtener las escrituras individuales. Estoy a las órdenes y siempre para mí es un gusto servirles. Muchísimas gracias.